la gula implica un desorden en un deseo básico el que se refiere a los alimentos al ir a buscarlos fuera de su finalidad propia o sea comer de más en cierto sentido también puede existir la gula espiritual en un texto escrito según aparece en el siglo 17 se define como un deseo ardiente de satisfacciones espirituales de una manera desmesurada porque es peligrosa porque si bien es cierto que se debe orar todo el tiempo usted puede hacer oración mental y seguir haciendo sus quehaceres lo que le corresponde durante el día sin que la oración o la lectura la palabra de dios le vaya a impedir su vida normal san bartolo explica que dios puede dar consolaciones espirituales a quienes no la merecemos pero así atraernos obviamente hacia el encambio quien desea desordenadamente consolaciones por culpa de la gula espiritual corre peligro en buscar las consolaciones de dios y en vez de encontrar consolaciones se la pasa todo el tiempo pidiendo sin escuchar sin detenerse a escuchar la voz de dios fíjense que la persona se arrastra poco a poco a la soberbia de pensar que esté por encima de los demás porque reza mucho y se engaña a sí mismo entendiendo que porque va mucho la iglesia también en esta gula espiritual sin atender nada más ya se cree santo para evitar la gula espiritual basta con aplicar el con la templanza al recibir consolos de dios de una manera sana y se habla de de una doctrina sana o de una espiritualidad sana porque el orar poco que es lo que la mayoría de las personas hacen obviamente que no te va a acercar al jesucristo de hecho dice santo de pedro china quien no ahora se salva quien ahora se salva pero qué pasa cuando una persona entiende que no se puede juntar con nadie ni hablar con nadie como yo he visto casos porque simplemente tiene que estar para nosotros permanecer en paz debemos hacer las cosas con amor a lo que dios nos llama y en discernimiento del espíritu santo si en un momento determinado tienes que dejar de rezar para ayudar a alguien ve a ayudar a esa persona porque qué sucede que al fin y al cabo tú puedes rezar en cualquier momento pero a lo mejor para ayudar a esa persona se presenta en ese momento en específico o casos de personas que salen de la iglesia y tú le dices vamos a juntarnos para cenar y te dice no porque yo tengo que rezar pero tú acabas de salir de misa esas son las exageraciones también las personas que se pasan todo el tiempo leyendo con una vida es de saber demasiado de leer vidas de santos sin hacer otra cosa sin ver otra cosa sin salir para ninguna parte porque necesita leer y saberlo todo también es gula espiritual porque se trata de prudencia hay tiempo para rezar hay tiempo para leer hay tiempo para visitar a los hermanos debe haber tiempo para visitar a los enfermos y obviamente lo más importante el tiempo de la eucaristía pero cuando usted ve a una persona que muchas veces por escapar a los quehaceres del hogar se mete en la iglesia no porque tenga gula espiritual sino porque quiere evitar sus responsabilidades en el hogar se dan muchas mujeres que descuidan sus hogares por estar metida en entre la iglesia entendiendo que porque ya no quieren estar por el esposo porque no quieren atender a los hijos o porque quieren haber responsabilidades se meten en todas las actividades de la iglesia si bien es cierto que existen movimientos de los cuales usted se puede representar no tiene que estar en todos los movimientos ni en todas las actividades si usted es una mujer casada ahora si usted es una mujer soltera puede vivir su vida como un laico consagrado en todas las actividades y aún así debe tener tiempo para recrearse recrearse y aún así debe tener tiempo para su familia y para otras personas el diablo también puede incitarnos hacer creer que no estamos rezando lo suficiente que no se está o que no estamos yendo a la iglesia lo suficiente que no estamos leyendo lo suficiente y eso se da también cuando yo estaba en la universidad recuerdo que habían personas que no tenían vida social porque era el todo el tiempo en estudio todo el tiempo estudiando y no hacían más que estudiar y muchos de ellos ni siquiera sacaban mejores notas que los demás porque se convierte en una obsesión entonces la persona que tiene conciencia lo que tiene que hacer es medir el tiempo si usted ejerce su rosario usted le yo estoy libre en su biblia en el día de hoy si leyó la vida de un santo si ya usted por lo menos ha dedicado una hora hora y media diga bueno ahora me corresponde hacer los quehaceres del hogar porque hay personas también que hasta se vuelven sucios hasta se vuelven desordenados sin limpiar organizar y comen pan y come lo que aparezca por no cocinar porque tienen que estar porque hablamos de las exageraciones el día tiene 24 horas yo misma cuando me estoy excediendo en leer demasiado yo misma digo bueno necesito poner prioridades de qué es lo que tengo que hacer porque si bien es cierto que tengo que instruir me uno debe organizarse un poco más porque la vida se trata de eso de ocuparnos en las responsabilidades pertinentes en el momento oportuno que hacer el desayuno que lavar que cocinar y si no si usted tiene que le ayude también ocuparse en otras cosas hasta salir mis hermanos a respirar el aire fresco en el caso de que usted no trabaje hacer ejercicio también el cuerpo humano necesita moverse y el señor nos da la oportunidad también cuando nos da la salud que usted pueda ir por lo menos media hora a darle una media vuelta donde usted se encuentra caminando hacer ejercicio es importante cosa que muchas veces se nos olvida hasta un plan de dieta muchas veces que las personas necesitan tomar conciencia de lo que comen yo creo que durante el día se pueden hacer muchas cosas el problema es que estas personas que tienen la gula espiritual de querer saber más y que de querer estar más que todo el mundo sin tener en realidad la el fin de amar a dios sobre todas las cosas vamos a recalcar los son los que tienen un problema se decía que san martín de porres y san pio de plete china nunca terminaban de rezar un rosario siempre sean una ave maría cuando le correspondían pero atendían a las personas confesaba hacían lo necesario y seguían rezando todo el tiempo en el momento libre a lo mejor nosotros tenemos más tiempo libre y puede ser que hasta por una misma angustia que una persona tenga rece de más si ni siquiera tomar conciencia de lo que hace porque qué sucede es cuando la oración se vuelve automática como si fuera un mantra budista sin sentido no te lleva para ninguna parte antes de usted orar pídale primero al espíritu santo que lo enseñe a orar porque lo guiará y cuando usted vaya a leer pídale el espíritu santo que le dé su luz para poder entender la palabra de dios y no tener que repetir las cosas una y otra vez porque cuando nos vamos los extremos es que empieza el verdadero problema la mayoría de la gente no lee en la biblia y la mayoría de la gente nos reza tampoco pero en el en el caso de que empecemos a rezar y que estemos leyendo la palabra de dios lo hagamos de manera con medida para no descuidar nuestras familias para no descuidar nuestros hogares y para poder trabajar también porque hasta casos se han dado aunque eso se da más en protestantes que dicen que van a servir ya de hoja tiempo completo y dejan los trabajos y los estudios dios no nos manda a eso a menos que usted quiera ser sacerdote o religiosa dios nos llama a un propósito determinado ya sea una profesión ya sea tener un hogar y el mismo espíritu santo nos guiará en el momento en que nos estamos desviando y no lo estamos haciendo para gloria y honra del señor que el señor los bendiga y los guarde le muestre su rostro y los salve